Hola, hola mis carayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a comprar para hacer recorrer. ¿No ando arreglada? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque voy este... En la noche vamos a tener un evento, voy a llevar a mi niña y a sus amigas a un lugar y voy a andar trabajando en la yarda, entonces pues no me iba a bañar para irme a la yarda, no ando arreglada, porque cuando voy a trabajar afuera, pues por lógica, no me baño temprano. Así es de que, vamos a ver qué voy a comprar para cocinar. Y vengo por queso crema, creo que tengo, no sé, necesito checar si tengo queso crema y bolillos, ¿por qué? Pues la hija quiere bolillos con queso crema. Y aquí andamos, vamos a la Fry's, vamos a comprar comida y así luce Lila, sin maquillaje, ya me han visto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues este, no me levanto a bañarme todos los días, porque voy a trabajar afuera. Aquí está la Fry's, es una de las tiendas que más vengo cuando hay buenas ofertas o cuando ocupo cosas. Yo antes iba mucho más a las tiendas y ahora ya está para asado, para comprar, para la comida de la flujera salida, no sé por qué. Miren aquí en la Fry's, esto es lo que tienen en esta tienda. Ahorita pues todo esto es de la temporada, miren qué hermoso. Qué hermoso, esto es lo que tienen. Las orquídeas. Qué bonita. De la temporada. Ay, qué hermosas. Por el mes de octubre, miren qué hermosas hay. ¿Qué más encontramos aquí? En la Fry's. Pues aquí está ese arbolillo que hay, pues. Ah, carambas, no, es en serio. Oh my gosh, ¿cuánto? 13 dólares, eso es un robo. Wow, ay no. 13 dólares, esto es demasiado. Wow. Esto es demasiado, demasiado. Porque en la Futsi ya están 4 por un dólar. Bueno, ya ni me he fijado, pero wow. No lo puedo creer que este sea el precio que tienen aquí. Está mal. Debe de estar mal este precio porque estos dicen 1.99, ven. Y son 4, wow. Ay, pero este que no se pasen 2, 4, 6, 8, 2. Esto está mal el precio. No puede ser ese el precio. Debe de ser 3. Sí, ese debe ser 3.96. Esto me lo voy a llevar porque debe ser 3.96. Y si es más caro, pues no me lo voy a llevar. Así es de que vamos a ver qué vamos a echar. Es mi área favorita. Y si encuentro pastel, siempre en oferta. Si yo encuentro pastel en oferta, me lo llevo. Uy, miren. Este está 8.49. Del precio normal es de 16. Ahí está, de 16. Miren, qué rico se ve. Hace poco compré uno de estos porque estaba a mitad de precio. Aquí tenemos este otro. Miren qué rico. Uy, 8.49. Pero sí, cuando están en oferta me ando llevando a veces uno porque siempre se antoja un panecito dulce. Pero hoy no me voy a llevar. Hoy no. Hoy no tengo ganas porque hay otras prioridades para la comida y pues no es algo que tengamos que estar comiendo siempre. Es un antojito, de repente un gusto, pero no de diario. Así es de que es más importante la comida que los antojos vamos a buscar que vamos a hacer de comer. Bueno, ya decidí que voy a hacer unas tortas bien calentitas, bien sabrosas con jamón, aguacate, queso. Así es de que vamos a buscar aguacate. Eso es lo que voy a hacer hoy porque este tiene que ser el precio de 3.99, no 3. Entonces vamos a buscar el aguacate. Uy, acá está. Ok, aquí está 88 centavos, pero está muy verde. Ok. Estos están buenos. Se tocan y se sienten que están buenos. Entonces voy a echar de estos aguacates. Estos dos están buenos. Se ven verdes, pero sí están suaves. Entonces vamos a echar. Necesito una bolsa para ellos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 1. Yo creo que hemos hecho el otro 4. Ahí está. Estos son... Aquí echamos los aguacates. Ay, miren qué ricura de mangos. Guau, qué grandote. Son 3 por 5 dólares. Qué grandote, qué rico este. Este, miren nada más. Súper, súper grandotes, súper ricos. Y estos aquí 5 por 5, o sea, a un dólar. Están mejor estos, qué ricos, pero no. Tengo congelado. Quesos, uy. ¿Quién quiere quesos, tío? Hay muchos que no me gustan. Nomás de ver cómo se ven. No se me antojan. Miren, ahí están. Todos echados a perder, para que vean. Estos son los quesos que la gente se come. Ahí están. Todos enlamados. Pero que esto es lo que se come. ¡Yu! No, 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 no. Ok. Aquí no tienen mexicano. ¿Por qué no tienen? Bueno, nomás este me encontré, pero nunca. Nunca tienen quesos mexicanos aquí. Pesadilla. Cotija. ¿Cuánto cuesta? Ay, está en oferta. Qué bueno, porque miren, el precio normal. 3.99. Aquí nunca lo compro. Fíjense que no me había dado cuenta que aquí tenían estos quesos. Yo compro el ranchero o cacique, así queso fresco, pues. Pero, pues no tienen queso campesino. Nomás porque está en oferta. Me lo voy a llevar en 3.49 a mitad de precio para echarle a las tortas. De este lado, vamos a ver. De lo que hay aquí, de este lado. Miren. Ahí está y ahí están los precios. Qué rico, se antoja el ceviche. Ay, se antoja. ¿Qué te gusta? ¿Quién, yo? Miren. Diferentes marinados de la pechuga. Ah, esto se ve rico. Miren, vamos a ver. Chicken breast. Uff. Búfalo. Pues ni tiene tanto, pero bueno. Eso. Los cortes de res. Miren qué rico. Esto se ve rico. Just, uh, I'll be back. Bueno, esto es lo que hay por aquí. Bueno, y esta es una vista así por la tienda. Creo que nada más me voy a llevar ahorita eso porque no ocupo nada más que eso. No ocupo nada más que eso. Vamos a ver por aquí las bebidas. Los quiero reír. Vamos a ver los precios porque últimamente están muy caros. Todo, todo está muy caro. Wow. Miren, de verdad, ya. Estos, este, ya unos 79. Los conseguimos a 99 centavos, 69 centavos o 49 centavos. Y ya, nada que ver, nada que ver. Me tapo un ojo, me tapo el otro. Nada que ver, nada que ver. Porque todo está caro, vean. Aquí me llamó la atención esta etiqueta. Miren qué bonita de este caballo. Se llama Hands. Wow. Qué bonito. Me llamó la atención esta etiqueta. Ok, vamos a ver cuánto va a escanear aquí este precio. Como ven, aquí está. 13.99. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, aquí. No escanea. No quiere escanear porque está apachurado el tag. A ver. No va a escanear. Tengo que pedir ayuda porque no, no va a escanear. Bueno, voy a escanear ahorita los aguacates. Sé lo que voy a escanear. Ahorita pido ayuda. No quiere escanear esta cosa. Ahí está ya. Cuatro. Ahí están. Los aguacates listos. Vamos a escanear el queso. Ahí está. No, este precio regular no. Tiene que ser tres. Está mal el precio. Miren, como pueden ver. No me dio el precio barato. Tengo que decirles. Ok. You said $3.99 on that? Yeah. Ok, thank you. So, the rolls are free. Ah, oh, thank you. Oh, wow. Gratis estos. Me los dio gratis. Ok, voy a pagar esto. Wow. Vamos a pagar. Bueno, pues como pueden ver, me regalaron los bolillos. Uy, yo no esperaba. Bueno, le dije, hey, pero no me cobró aquí, ¿verdad? Me dijo, estos son free. Bueno, nos salieron gratis los bolillos de $13.96 que tenían el precio. Tienen que pagar $3.96, pero me los regalaron. Listo, llegamos. Miren qué bonito se ve mi jardín ya limpio, sin tanta este planta. Miren. Amas a trabajar al jardín. No, hombre, no. Miren, todos esos magueyes también, ya hay muchos ahí. Hay que sacar muchos. Pero bueno, aquí llegamos. Y pues bueno, ya en casa, miren, vamos a limpiar esta estufa, que parece que no la limpiara, pero de que se limpia, se limpia esta estufa. Pero cuando las personas cocinamos seguido, pues esto va a pasar diario, digo yo. Miren, este, a mí no me gusta esta estufa, pero pues ni modo. Es lo que había que traer aquí porque son eléctricas. No me gustan, no me gustan estas estufas. ¿Por qué? Porque pues como uno cocina mucho, miren, se manchan, se rayan con las cazuelas. Yo sé que hay personas que las tienen sus estufas intocables. Pues sí, porque nunca las usan, ¿verdad? Pero este, yo sí la uso. Y pues este, se ensucia. Si se ensucia, así es de que vamos a ver cómo queda. Pero lo que está manchado, pues ya no se quita. Pero lo que está aquí, esto sí se le quita, miren. Y vamos a quitarlo. Aquí este polvo, me queda poquito, pero tengo otro nuevo de este. Y me dice, yo mojo esto, esta, esta callita la mojo. Y luego ya le voy tallando, pero si no puedo quitarlo aquí así, también este lo que está muy manchado alrededor a veces, sí. Pues es todo lo que yo puedo hacer por esta estufa, porque no se le quita eso. Así es de que quedamos listos a cocinar nuestras tortas. Suele suceder. Fui a la phrase para las cosas, para la comida, y se me olvidó la cebolla. Tengo como una semana que no tengo cebollas y se me olvida comprarlas. Tuve que venir al Smart Final, que me queda cerquita. Tuve que venir por cebolla, porque pues sin cebolla, pues las tortas no me van a saber buenas. Así es de que vine por cebollas y de aquí corro a recoger a mis hijos a la escuela, porque ya son las 2.10. Así es de que esto es lo que pasa en la vida real. Pues de aquí estacionada esperando a mis chilpayates, a mis críos, a mis hijos, pero yo tengo que recoger tres niños de la escuela. Tengo que recoger tres porque pues le doy ride a una amiguita de Leiji. Le doy ride a una amiguita de Leiji porque sus papás trabajan. Y la señora siempre, bueno, muchacha, es joven ella. La muchacha siempre, este, ella se trae a Leiji en las mañanas, se lleva por ella. Y yo en la tarde le llevo a su niña a su casa. Así es de que ahorita la recojo y la llevamos a su casa. Yo recojo a Leiji, Luis y a Leiji. Así es de que aquí esperando que me venga. Y ya se me hizo tarde para hacer las tortas, pero ahorita voy a ir a hacerlas bien rápido. Tengo que hacer esas tortas. Leiji entra a trabajar a las 3. Y pues tengo que mandarla comida. Hoy quería tortas. Entonces ahorita la carrera tengo que ir. Por eso también ya no tengo mucho tiempo de estar yo en vivos porque tengo que estar al pendiente de mis hijos, de la escuela, de sus trabajos, como Leiji que está trabajando. Y pues en las mañanas tengo que estar bien ocupada, haciendo mis cosas, este, cocinando, limpiando casa, ya saben, vueltas, vueltas que tengo que hacer. Y ya no tengo tanto tiempo de andar, este, yo en en vivos, pero cuando puedo yo entrar a algún en vivo, ahí estoy sin comentar cuando puedo porque, pues ya saben, este, con hijos, con hijos pequeños, pues uno tiene muchas cosas que hacer. Bueno, no son tan pequeños, pero sí tengo muchas vueltas que hacer. Así es de que, pues aquí, esta es mi vida real para que vean un poquito de mí. Miren, ahí viene. Ya dejamos a Leili, vámonos a cocinar. Leili, vámonos a cocinar. Casi lista, vamos y le ponemos este jalapeño, salcita y lista. Aquí a esta otra mitad que ya le habíamos puesto mayonesa, ya calientito, le vamos a poner un poquito de crema y, pues, vamos a tapar nuestra torta, así es de que ahí va una. Y aquí va la otra y listo. Pues ya se fue Leili a trabajar, así es de que vámonos a comer. O sea, aquí ya dejamos a Leili a trabajar, entre a las tres. Apenas se comió un poquito de la torta porque ella no puede comer mucho, se comió la mitad. Y, pues, este, yo ya voy a preparar mis tortas. Así es de que a las cinco tengo que llevar a mi hijo a trabajar. Y yo que quiero acabar mi jardín hoy, voy a ver, voy a ver qué puedo hacer porque no se puede. Pues ya venimos a dejar a otro chamaco a trabajar. Así es de que hoy viernes, día de vueltas, vueltas y por eso no me he bañado porque, miren, iba a salir, iba a salir a hacer mis plantas, de verdad que sí. Pero, este, a las seis tengo que recoger a mi hija. O sea, sé que ya no alcanzo a hacer nada porque a las seis ya está oscuro. Y, pues, al rato nos vamos a ver el show de Haunted House. Haunted House. Miren el sol. Miren qué bonito se ve. Así es de que, pues, ya no voy a poder hacer mis plantas. Pero, bueno, aquí andamos manejando. Aquí andamos manejando haciendo mi trabajo de mamá. Y, pues, vamos a seguir. Estaba, estaba ahí con Isaías. Ahí estábamos, con Isaías apoyando al chiquinín. Y, pues, aquí ya regando mis plantas porque ya en un ratito más me quedé. Estoy ido a pasar a Leigia. Así es de que aquí rega mis plantas en lo que sea en las seis de la tarde porque hay que regarlas. Y, este, y estoy echando aquí el karaoke de Isaías. Así es de que aquí ando, miren. Echándole agüita a mis plantitas y no de mis pies. Bueno, también porque se me están mojando mis piecitos. También me está cayendo agüita en mis piecitos. Pero, miren ahí. Para echarle a mis sábila. Así de bonito. Generalmente no uso este chorro fuerte. Pero, ahorita para que agarre suficiente agua lo que estoy echando. Y tenemos que tirar el agua porque lo que se está escaseando el agua. Entonces, nada más es echarles de a poquito. De a poquito y de a poquito. Para luego, este, pues nada más que no se los sequen. Y en ese rosal, pues, sí, ya se secaron todos los rosales. Este es el único que queda vivo. Este y este que han sido identificado. Vamos a echarle un poquito que se nos la haga este rosal. Gracias.